La señora Jaeger no podía creer lo que oía de boca de falle. Estaba molesta, indignada, completamente alarmada por la poca seguridad de aquel parque de diversiones, pero al mismo tiempo se sintió agradecida con mi casa de que la chica hubiera salvado a la mía. Carla no pudo evitar abrazar a la muchacha como gesto de agradecimiento y alivio, porque no imaginaba que habría podido pasar a su pequeña si la miera no intervenía. Llamaré a la policía. Esto no se quedará así. Seora Jaeger, intervino me casa, con voz suave, levantando un poco la mano para que Carla la mirara. Creo que no vale la pena. Falle y yo no pudimos ver las caras de esos tipos y griega. Creo que será difícil dar una declaración si la policía la requiere. Tenían máscaras, mamá. Dijo Falle, aún emocionada por la fuerza de su miera. Mi casa es mi heroína, es como una superchica. Debiste ver cómo hizo que salieran corriendo de miedo. Exclamó la mía, apretando los púos mientras hablaba con una sonrisa de excitación y los ojos brillantes. Carla le sonrió, en una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. Entonces volvió a abrazar a su hija, mientras mi casa observaba la escena con algo de tristeza, que decidió ocultar en cuanto la madre de la nía volvió a mirarla. Mi casa, te debo mi vida. ¿Cómo podría pagarte esto? No es necesario, se ora jaeger. ¿Qué clase de miera sería si no protegiera a Falle? Es mi trabajo, en realidad, además, ella y yo nos hemos vuelto buenas amigas, ¿no? Eso es lo que hacen las amigas. Al oír las palabras de su miera, Falle se abalanzó sobre ella para estrecharla en sus bracitos. Mi casa, aunque un poco abrumada, no era capaz de permanecer indiferente ante el abrazo de la nía que ahora la quería como a una hermana mayor. Eres genial. Dijo Falle. Ojalá mis hermanos fueran como tú. Mi casa, eres demasiado modesta y sé que no aceptarás nada que no tenga que ver con tu paga. Pero protegiste a mi hija de algo peligroso, y por eso puedes pedirme lo que quieras, ¿de acuerdo? No, nunca sabré cómo agradecerte esto. Pero, ella se aclaró la garganta de nuevo. Acudiré a usted cuando lo necesite, se ora Jaeger. Antes de que Carla pudiera decir algo en respuesta, Eren bajaba las escaleras en dirección a la sala. Armin se había ido hacía un rato ya, después de jugar dos partidas consecutivas de Call of Duty. Falle quiso preguntar dónde estaba el chico, pero eso habría sido demasiado sospechoso. ¿Eh, a qué se debe la reunión familiar? Preguntó en dirección a su madre, sin mirar a Mecasa, aunque sabía bien que ella estaba allí. Falle fue la primera en recibirlo. Eren. Eren, unos tipos intentaron llevarme, pero Mecasa me salvó. ¿Puedes creerlo? Los golpeó y los dejó llorando como nenas. Exclamó la niña, con los ojos brillando de la emoción. Fue entonces cuando Eren supo lo que había ocurrido. Pero le parecía increíble. Sí, la niera de su hermanita podía tener la mano pesada, pero era imposible que pudiera contra dos tipos tan fornidos como Reiner y Bertold. ¿Ah, sí? Preguntó Eren, arqueando una ceja. Aunque solo Mecasa advirtió el sarcasmo en su voz. Y ella tampoco iba a dignarse a mirarlo. Creo que intentaron secuestrar a Falle, Eren. Pero por fortuna Mecasa supo cómo actuar, y pudo salvarla. Es una chica fuerte. Ahora estoy absolutamente convencida de que tomé la mejor decisión al contratarla. Todo comenzaba a encajar. Ahora sabía por qué Reiner no había contestado la llamada que le hizo un par de minutos antes de salir de su dormitorio. Ah, la supermiera, veo. Deberían hacer un reality show con ella, ¿no lo creen? Sería todo un éxito. Dijo, algo molesto. Tenía que averiguar qué había pasado, así que sacó las llaves del auto de su bolsillo y se dirigió hacia la puerta. Eren, no seas grosero. Le regaló su madre con las cejas fruncidas. Falle seguía agarrada de mi casa, quien se abstenía de mirar al muchacho que estaba a punto de salir. ¿Cómo es que escuchas que tu hermano estuvo en peligro, y no eres capaz de preguntar cómo está? ¿Ah? ¿Qué clase de hermano mayor eres? Ah, Carla, uno muy malo. Ahora, si me disculpas, respondió Eren con desdén. Los ojos de Carla se encendieron de ira por su actitud. ¿A dónde crees que vas? A la calle. ¿Y Armin? ¿No estaba aquí hace un rato? Preguntó la madre. Su hijo comenzaba a impacientarse. Se fue. Respondió con fastidio. Al ver la escena, mi casa decidió alejarse un poco del escenario de la discusión, junto con Falle. ¿Y qué harás en la calle? ¿Encontrarte con esos buenos para nada? La voz de Carla se había alzado un poco. Eren odiaba que su madre hablara así de sus amigos. Es mejor que pasar tiempo en esta maldita casa. Replicó el muchacho, para salir de inmediato después de cerrar la puerta de un golpe, detrás de él. Carla suspiró con frustración y tristeza, sin comprender en qué momento su relación con su hijo se había convertido en una muy escabrosa. Entonces volteó la cabeza, y agradeció al cielo que la prudencia de mi casa le hubiera evitado tener que verla a los ojos cuando acabó la discusión con su hijo. Eren no esperaba realmente encontrarse minutos después en la sala de espera del hospital donde su padre era director. Bertolt le había telefoneado para decirle que la niera de Falle había fracturado el brazo izquierdo de Rainer, y que ahora debían esperar mientras los médicos le atendían. ¿Son familiares de Rainer Braun? Preguntó una enfermera, que sujetaba una libreta en la mano. Bertolt levantó la cabeza desde su sitio en la silla. Eren se giró hacia la voz desde la ventana. Soy su hermano. Dijo Bertolt, antes de que Eren metiera la pata. Él es nuestro amigo. Dijo el muchacho, se alando a Eren. La enfermera asintió. Bien, tú puedes entrar, pero él no. Dijo la mujer de uniforme blanco. Eren lareó la cabeza. Soy el hijo del Dr. Jaeger. ¿Es necesario alargar esto? La enfermera abrió los ojos, sorprendida. Oh, no, claro que no. Disculpa. Puedes pasar. Pero solo tienen media hora, ¿de acuerdo? Ambos chicos asintieron, mientras la mujer les daba vía libre para pasar a la habitación donde Rainer estaba. Tenía el brazo vendado, y el monitor cardíaco registraba los latidos de su corazón y su presión sanguínea, con un intermitente y molesto pitido que resonaba en toda la estancia. Eren. Esa chica es el demonio. Gritó el muchacho rubio en cuanto vio a su camarada. El brazo le dolía horriblemente. No sirvió de nada. No volveré a hacer algo como eso. Eren se veía decaído. Entonces se llevó las manos a la cabeza. No, no sirvió de nada. Ahora parece que es una heroína, y mi madre y Falle no se cansan de alabarla. Todo se ha ido a la mierda. Rainer soltó una risa, a pesar de lo adolorido que estaba. ¿Te vas a rendir? Quiero que sepas que no volveré a enfrentarme a la hija de Satanás, pero eso no quiere decir que tengas que desistir de tu idea de hacer que tu madre la despida. No lo sé. No quiero pensar en eso por ahora. Mira lo que hemos conseguido, que te rompa el brazo. No se suponía que las cosas debían terminar así. Creo, que Armin tenía razón después de todo. Intervino Betold, con voz baja. Eren gruó. No puede tener la razón por siempre. Y Rainer está en lo cierto. Hice una apuesta con ella y no pienso perderla. El teléfono de Eren sonó en ese instante, y él presionó la pantalla para responder. Sí, hola nena, hubo una pausa. ¿Que no vendrás? Rainer ha sido tu amigo por más tiempo que yo, ¿cómo vas a fallarle ahora? Otra pausa. Maldita sea, a veces te preocupas más por tu banda de rock que por tus verdaderos amigos. Como sea, adiós. Eren apagó la pantalla del teléfono mientras dejaba salir un resoplido de frustración. Era Annie. Dice que no vendrá. Que debe audicionar con su banda. Betold tragó saliva, mientras que Rainer lo miraba de reojo, pero sin decirle una sola palabra al respecto. Creo que ya deberías acostumbrarte a cómo es, Eren. No es que necesitemos ver aquí su cara de aburrida todo el tiempo. Pero ahora dime, ¿qué harás con la mierda diabólica? Por primera vez desde que llegó al hospital, Eren soltó una risita maliciosa. Rainer era bastante bueno para darle apodos a la gente. Esperar. Ya se nos ocurrirá algo para hacerla caer. Así se habla. Dijo Rainer, uniendo su pú con el de su amigo. Betold dejó escapar una risita nerviosa. Ese era el motivo exacto por el que a Carla no le agradaba la amistad de Eren con aquellos dos chicos. Era cierto que Eren tenía una tendencia innata a meterse en problemas, pero las probabilidades de que la frecuencia de ellos aumentara se había disparado en un 90% en cuanto comenzó a andar con esos dos. En especial con Rainer. Esa era la pesadilla de toda madre. Vamos, quiero ver si puedo adivinar otra. Falle aplaudía con entusiasmo viendo a Sunier a sujetar el violín. Su juego favorito más reciente consistía en que Mecasa tocaría el fragmento de una pieza musical en el violín y Falle tendría que adivinarla. La niña había fallado ya seis veces, pero le agradaba tanto el sonido de aquel instrumento que insistía en continuar. Había pasado ya una semana desde el incidente en el parque, y Mecasa aún no sabía quién estaba detrás de todo. Dame una pista, por favor. Solo una. Gritó la niña, sentada frente al piano de cola de la biblioteca, mientras observaba a Mecasa interpretar la pieza con gran soltura. La melodía producida por la fricción del arco con las cuerdas era contagiosa, ligera y de ritmo marcado y casi marcial. HMM. Murmuró Mecasa sin dejar de tocar. Barcos. Mar abierto. Falle chasqueó los dedos varias veces. La tengo, la tengo, pero no recuerdo el nombre. Es una película, lo sé. Si te sirve de algo, su nombre comienza con P pero a pesar de eso, la niña continuó apretando los párpados, como si eso pudiera hacerla recordar. Y se tardó un poco más, pero lo logró. Jack Sparrow. Exclamó con alborozo. Es la película de Jack Sparrow. Piratas del Caribe. Dijo Mecasa, finalizando la pieza a la mitad. Fue entonces cuando bajó el violín. Pero esta vez acertaste. Eh, sí. Falle aplaudió en respuesta. La niña volvió a colgar el violín entre su hombro y su barbilla. Vale. Bien hecho. ¿Otra? Sí, sí, sí. Por favor. Solo una más. Mi casa comenzó con la melodía inicial de Game of Thrones, pero recordó que Falle era demasiado joven para ver una serie como esa, así que la interrumpió, para iniciar otra que a ella le fascinaba, y que la niña probablemente reconocería. Una melodía de tinte misterioso con progresiones menores y toques mágicos salió del violín. Falle miró boquiabierta a su niera, quien sonrió, con toda la intención de acabar la pieza, aunque Falle lo adivinara. Pero no pudo. Una voz ajena a ellas dos la hizo detenerse. John Williams. El tema de Edwitt. Y si te gusta Harry Potter, apuesto a que tu casa es Uffle Puff. ¡Eren! Siempre lo arruinas todo. Yo iba a decir eso. Gritó Falle enfadada, con el ceo fruncido en dirección a su hermano mayor, que estaba parado junto a la puerta, de brazos cruzados. Mi casa nos molestó en mirarlo. Bien, Falle. Creo que ya podemos acabar con esto e irnos a otro lado. Dijo Mecasa, metiendo el violín en su estuche. Eren se burló de su indiferencia. Ah, el tejón debe huir al oír el rugido del león. Se mozó Eren otra vez. Parecía que su pasatiempo consistía ahora en molestar a Mecasa. Sí, soy Gryffindor. Solo los mejores entramos allí. Eres un pesado, Eren. Nadie te preguntó nada. ¿Por qué no te vas? Falle se veía absolutamente enfadada, en especial cuando vio que su hermano mayor tenía intenciones de bloquearles el paso hacia la salida. ¿Por qué también vivo aquí y porque no me da la gana de largarme? ¿Quién debe irse es esta Uffle Puff? No se aceptan tejones aquí. Mi casa suspiró, caminando lentamente hacia la puerta. Eren se hirvió, pues no iba a dejarla moverse tan fácilmente. La nieta esperó unos segundos, pero él nos movió. Se miraron a los ojos entonces, fijamente y por primera vez, con fiereza. El rostro de mi casa permanecía sereno, o al menos así se veía ella, el de Eren mantenía aquella expresión burlona que ella odiaba. ¿Nos dejas pasar, por favor? Dijo ella, con aparente calma. Eren ladeó la cabeza. Falle los observaba, expectante, casi divertida. Sabía que algo genial estaba por suceder y quería verlo con sus propios ojos. Quítame. Le retó Eren. Mi casa suspiró, ladeó la cabeza, y de un golpe en el estómago que Eren no vio venir, le quitó el aire. No necesito hablar Parcel para que sepas cómo actuamos las serpientes. Y tú, no te mereces ser un Gryffindor. Eres más bien un asqueroso sangre sucia. Con una mirada de desprecio hacia el chico que ahora se retorcía de dolor en el suelo intentando recuperar el aire, mi casa tomó a falle de la mano y salió de la biblioteca. La niña estaba boquiabierta. Su niera acababa de noquear a su hermano mayor. ¡Uah! Eso fue genial. Se lo merecía por Bocón. Dijo Falle entre risas. Mi casa puso el dedo índice sobre su boca. Ni una palabra de esto a nadie, ¿de acuerdo, Falle? Falle la imitó, con una risita de complicidad. Soy una tumba. Mi casa sonrió con modestia, como siempre, aunque con satisfacción. Al menos había podido darle su merecido a Eren Jaeger. Y mientras salía al vestíbulo con Falle para ir al jardín, la criada de los Jaeger dejó entrar a alguien que me casa nunca pensó volver a ver en su vida. ¿Qué hacía Annie y Leonard en casa de los Jaeger? Mi casa no pudo dejar de notar con cierto asombro que su nariz se veía un poco más prominente de lo que recordaba. Ambas se lanzaron miradas ligeramente desafiantes, reconociéndose de inmediato. Eren también había salido al vestíbulo, recuperándose del golpe. Akeroman. Dijo la chica rubia, con voz vacía pero altanera. Veo que no has podido superar tu trauma después de todo este tiempo. Leonard. Respondió mi casa en el mismo tono, aunque por dentro hervía de rabia ante el comentario. Después de todo este tiempo, dudo que hayas podido superarme en algo. Vámonos, Falle. Advirtió la chica de cabello oscuro, desviándose del camino para ir al jardín de atrás. Annie no sabía cómo responder a eso, lo que le dejó una horrible y exasperante sensación de frustración mientras sus dientes rechinaban, haciéndole recordar sus días de escuela en Shiganshina junto a mi casa a Akeroman, la chica que siempre la había superado en todo, a pesar de lo mucho que se esforzara. Eren, que no entendía nada, esperó una explicación, pero Annie no dijo nada al respecto. Ninguna de las dos comprendió la presencia de la otra en casa de Eren Jaeger, y eso lo hacía aún más desconcertante. Sasha daba vueltas alrededor de la cama donde mi casa estaba sentada. Tenía una mano en la cabeza y otra en la cintura y los labios fruncidos. ¿No puedo creerlo? ¿De verdad, Annie Leonard es la novia de Eren Jaeger? ¿Hablas en serio? Preguntó, completamente asombrada. Mi casa asintió. ¿Qué pequeño es el mundo? Creo que no te imaginaste encontrarla allí ni en mi laos. Genial. Un problema más para mí, no es así. Mi casa suspiró, tratando de poner sus pensamientos en orden mientras doblaba el cuello. No solo tengo que soportar a ese idiota, sino también a Leonard, una vez más, después de todos estos aos. Sasha se sentó junto a su amiga, ladeando la cabeza. No, no, no. Sabes que no. Solo tienes que ignorarlos, Mika. ¿No es como si tuvieras que verlos las 24 horas del día, o sí? Como sea, esto se hace cada vez más difícil para mí. Creo que acabaré renunciando, después de todo. ¿Qué? ¿Y darle gusto a Jaeger? Por Dios, ¿quién eres y qué has hecho con mi mejor amiga? No, no, no. No puedo soportar tanta estupidez en ti, Mika. Normalmente soy yo la que no piensa, y siempre eres tú quien debe hacerme entrar en razón, pero últimamente tu comportamiento es errático, y nada digno de ti. ¿En verdad vas a darte por vencida? ¿Vas a perder la apuesta contra ese idiota que la tiene contra ti sin razón alguna? Sasa se veía en realidad molesta, y Mikasa lo vio cuando la chica de cabello castao se cruzó de brazos sin mirarla. Entonces resopló, llevándose las manos a la cabeza. Tengo demasiadas cosas en que pensar para preocuparme por un inmaduro como él y por una tonta apuesta, ¿sí? Oye, 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 no se trata solo de una apuesta, ¿vale? Esto es cuestión de honor y dignidad. Si pierdes, ya sabes lo que tendrás que hacer, y no será agradable. El imbécil está dispuesto a ganar, ¿por qué no lo estarías tú? ¿Por qué se supone que soy emocionalmente más madura, y por qué no tengo tiempo para eso? Entonces, ¿por qué aceptaste cuando te retó? Sasa aún tenía el ceo fruncido. Porque me dejé llevar por el momento, pero pensándolo bien, no debí. Fue una absoluta estupidez. ¡Ak! De verdad eres imposible, Akeroman. El silencio se instaló por un momento en la habitación. Mi casa suspiró, reflexionando acerca de las palabras de su mejor amiga. Bien, ¿y qué crees que debo hacer? La voz de mi casa sonaba cansada, como si se hubiera dado por vencida. Y eso estuvo bien para Sasa, quien asintió, satisfecha. Siempre le había gustado tener la razón frente a mi casa porque generalmente era ella la que estaba en lo correcto, y no al revés. Pues dar la pelea. Si ellos se meten contigo... Bueno, no creo que debas comportarte igual, pero sí pienso que debes darles una lección. Leonard dará lo posible por fastidiarte también, pero debes estar preparada para eso. Tienes a la señora Jaeger y a Falle de tu lado, y cualquier cosa que hagan esos dos para indisponerte contra ellas será en vano. Ya sabes, aprovechate de la deuda que tiene la señora Jaeger contigo por salvar a su hija. Después de todo, ¿por algo le recordaste a ese Eren que eres una Slytherin, no? Pocas veces mi casa dejaba entrever una sonrisa ladina, pero esta vez fue suficiente para que Sasa la imitara, sabiendo lo que eso significaba. Vale. ¿Qué significaba? Vale. Aunque odio admitir que tienes razón. Sasa se rió. Iba a decir otra cosa, pero el timbre de su pequeño apartamento sonó en aquel instante, interrumpiendo la conversación. La chica de cabello castao se puso en pie de un salto, y echó el ojo por el mirador de la puerta. Son Connie y Jin. Anda, arréglate y salgamos de aquí de una buena vez. Jin. ¿Qué hace él aquí? Preguntó mi casa, con los ojos bien abiertos a causa de una sorpresa no muy agradable. Sasa rodó los ojos. Lo invité para que no te quedes encerrada toda la noche en estas cuatro paredes. Claro, que Connie y yo iremos a otro lugar, pero tú puedes divertirte mientras tanto. Dijo la chica, guiando el ojo en dirección a su amiga. Mi casa frunció el entrecejo. ¿Y quién te dijo que yo, pero no pudo terminar de hablar? Sasa había abierto la puerta a propósito, para que mi casa no pudiera oponerse. Y lo que sus ojos vieron a continuación fue un efusivo y muy sugerente beso entre su mejor amiga y su novio calvo. Jin se aclaró la garganta, evidentemente sonrojado por la escena. Mi casa miró hacia otro lado. No tienen que ser tan obvios, ya saben, pueden esperar a llegar a su destino para dar rienda suelta a sus hormonas. Hay gente aquí que no necesita ver esos espectáculos. Vamos, Mika. Dijo Connie, con una sonrisa divertida después de separarse de Sasa. Ya llegará tu momento, ¿no es cierto, Jin? Dijo, provocando que su novia se riera con todas las ganas. Mika saladeó la cabeza, evidentemente molesta por el comentario, mientras el calor en la cara de Jin aumentaba y lo hacía querer que la tierra lo tragara. Connie, cállate. Creo que Mikasa te mataría si no fuera tu amiga. Vámonos ya. Intervino Sasa, aún entre carcajadas. Ella y Connie se fueron, cerrando la puerta de un golpe. Sasa. Oh, por Dios. Mikasa quiso matarlos. ¿Cómo osaba dejarla a ella y a Jin solos en una habitación cerrada? Maldita sea. Esa no era su idea de pasarla bien. ¿Quieres que, abra la puerta? Tartamudeó Jin, con las manos temblorosas a causa de los nervios. Mikasa tampoco lo miró esta vez. Sí, por favor. Y el chico lo hizo. Y diablos que le costó trabajo, porque todo lo que quería hacer era desnudar a esa chica de cabellos oscuros como el ébano y hacerle el amor hasta el final de los tiempos, pero ella no lo habría permitido. Ni siquiera le dejaba besarla, mucho menos intentar desvestirla. Mikasa Ackerman era una chica difícil, pero él estaba dispuesto a pasar mil pruebas solo por tenerla. Jin había tenido más de una novia, pero solo Mikasa era digna de ser presentada ante su madre, y eso era todo lo que él deseaba. Demonios, la idea de estar solo con ella en aquella habitación era bastante tentadora. ¿Yin? La voz de Mikasa lo sacó de sus pensamientos, y cuando volvió en sí, se dio cuenta de que sus pantalones se sentían bastante apretados ahora. Sí, lo siento. ¿Quieres salir? Hace mucho calor aquí. Sí. Mucho calor. Mikasa sintió, completamente ignorante de las cosas pecaminosas que cruzaban por la mente de Jin. Ella tomó la primera chaqueta que vio, y salió, cerrando la puerta con llave. Después de todo, necesitaba un motivo de distracción, aunque Jin Kirstein fuera el tipo más aburrido que ella hubiese conocido en toda su vida. Supongo que tienes hambre, ¿no? Bueno, sé que no te gustan los lugares ostentosos, así que decidí que era mejor venir aquí, ya sabes. No quiero que pienses que soy un tacao que no quiere gastar dinero, porque yo gastaría todo en ti. Es solo que... Es solo que... Le interrumpió Mikasa, levantando la mano. Está bien. Los McDonald's son perfectos, en serio. No es necesario que te molestes en explicar nada. Él asintió, sonrojándose de nuevo, mientras la veía tomar un sorbo de su malteada. Lo siento, pero cuando estoy contigo, el muchacho tomó aire antes de continuar hablando, como si se preparara para algo. Mikasa, no es un secreto que me gustas mucho, y no quiero arruinarlo. Perdóname si... Diablos. Esto no es fácil, pero debo ser sincero con respecto a lo que siento, Jin se detuvo cuando la vio suspirar, convencido de que la había cagado. ¿Dije algo malo? Preguntó, algo temeroso. Ella la dio la cabeza. ¿Quieres que sea honesta contigo, no? Pues eres muy agradable, y sé que más de una mujer se sentiría honrada de que te fijaras en ella, pero, yo no quiero una relación ahora, ¿me entiendes? No estoy, no soy la persona ideal para eso. Mikasa arrogó la cara. Jin estaba cabizbajo, un poco decepcionado, a pesar de ya conocer la respuesta que recibiría. Bien, seré paciente, si me lo permites. Ella suspiró otra vez. ¿Cuántas veces debía repetirlo para que lo entendiera? Sin embargo, no dijo nada. Un rincón de su cerebro recordó las palabras de Sasha, y pensó que quizás no sería tan malo darle una oportunidad. Pero vamos. ¿Cuántas veces tendría que recordarse eso a sí misma? Porque no daba resultado. Era más bien una forma de autoconvencerse. Está bien. Dijo con resignación. Y antes de poder acabar su frase, una voz conocida a sus espaldas captó su atención bruscamente. Sí, se suponía que nos encontraríamos allí, pero nunca llegó. Maldita sea. Dijo la voz, que al parecer hablaba por teléfono, a juzgar por las pausas que hacía. No, no. Ellos no vendrían. Solo seríamos ella y yo, pero últimamente solo se preocupa por sus cosas y me deja a mi lado. La voz hizo una pausa, y ahora se oía en un punto fijo detrás de ella. ¿Los chicos? Bueno, ya sabes que Reiner tiene el brazo roto gracias a la mierda de Falle, y Bertolt no vendría si él no lo hace. ¿Brazo roto? ¿Mierda de Falle? Las palabras de Jean se perdieron en algún momento de la conversación, porque el cerebro de mi casa ahora armaba un rompecabezas. Maldito fuera Erenhaeger. Sí. Esa era su voz, y él hablaba de sus amigos, y mi casa supo que no podía haber otra persona detrás del incidente del parque de diversiones aparte de él. Se las iba a pagar. No sabía cómo, ni cuándo ni dónde, pero tenía que pagar. Sus puos se cerraron mientras ella apretaba la mandíbula, escuchando la conversación telefónica del chico tras ella. Al parecer, Eren no había notado la presencia de la muchacha, o se habría cuidado de no ser escuchado. Mi casa, ¿estás bien? Preguntó Jean, al ver cómo se había ensombrecido el rostro de la chica. Ella ladeó la cabeza. Sí, estoy bien. Respondió en voz baja. No podía dejar que Eren la viera. Aún necesitaba escuchar un poco más. No fue culpa mía, Armin. ¿Puedes ya cortar el rollo? Ella se lo buscó por ese golpe en la nariz. Yo no me lo merecía, ahora debe enfrentar las consecuencias de trabajar en el lugar donde yo vivo. Hubo otra pausa. La voz de Eren se escuchaba más agitada ahora. ¿Desea ordenar, Seor? Dijo una voz extra. La mesera debía haberse acercado a él. Una malteada de chocolate y un par de bizcochos. Respondió a la mujer, para luego continuar con su discusión telefónica. ¡Ah, no me sermones! Sabes que no descansaré hasta hacer que se vaya. Fallé en mi intento de secuestrar a Falle, pero no fallaré en lo siguiente. La niera se irá, y haré lo que sea necesario. Mi casa debía hacer algo. La ira burbujeaba en sus venas como un volcán a punto de estallar. Mi casa, dijo Jean. Él también escuchaba al chico frente a él, pero no prestaba atención porque no lo conocía. No aún. Mi casa no respondió. Debía irse si no quería armar una bronca y romperle la cara en ese mismo lugar a Erenhaeger. Vaya amigo que eres, Armin. Otra pausa. Sí. Adiós. Ya no me extraa que tú también estés en mi contra. La llamada finalizó y hubo silencio. Mi casa se levantó de su asiento y salió corriendo de allí. Oye. Gritó Jean antes de seguirla. Pero contó con tan mala suerte, que derramó completamente la malteada de Eren sobre él al tropezar contra su silla, antes de salir tras mi casa. Lo siento, amigo, ¿no fue mi intención? Mierda, qué imbécil eres. Gritó Eren, lleno de ira. Su camisa ahora era una mezcla de tela azul y del color oscuro de la malteada derramada encima. Pero Jean, en su afán por perseguir a mi casa, ya se había marchado antes de poder escuchar el reclamo de Eren, quien había salido para reclamarle. Torpe hijo de puta, exclamó. Y esto sí fue lo suficientemente audible para Jean, que no tardó en devolverse hacia la entrada del lugar. Mi casa estaba cerca aún. ¿Cómo me llamaste? Preguntó en dirección a Eren, desafiante. Torpe hijo de puta. ¿Acaso no lo eres? La próxima vez, mira bien por dónde caminas y con quién te metes, bastardo. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Al segundo siguiente, Jean había agarrado a Eren del cuello de la camisa, a punto de golpearlo. ¿A quién llamas bastardo, eh? No sólo debí derramar el vaso encima de ti, sino romper una botella en tu cabeza y cerrarte la boca. Hijo de... Jean. Detente. ¿Qué ocurre? Eren y Jean miraron hacia la voz femenina que había gritado. Mi casa se acercó a ellos con cara de preocupación, pero al mismo tiempo pensaba aún en la conversación telefónica que acababa de escuchar. ¿Vienes con él? Gritó Eren en dirección a la chica, mostrándose bastante sorprendido e iracundo. Maldita sea. ¿La desgracia me persigue si estás cerca? Oye, imbécil, no le hables así. Es una dama. Gritó Jean. Estuvieron a punto de golpearse, pero me casa los apartó con un empujón antes de que pudieran hacerlo. Me importa un bledo lo que sea tu novia, idiota. Más te vale que desaparezcan de aquí, o voy a matarlos. A ella por fastidiarme y a ti por darme la ropa, ¿me oyes? Gritó Eren. Pero esta vez no fue Jean quien lo agarró de la camisa. Óyeme bien, Jaeger. No soy su novia. ¿Y quién va a darte la maldita ropa soy yo? Advirtió Mikasa en tono desafiante, empujándolo al suelo. Jean no entendía absolutamente nada. Ni la razón por la que aquel desconocido acusaba a Mikasa, ni porque ella lo llamaba por su nombre. Mikasa, la llamó. Pero ella estaba demasiado ocupada para mirarlo. Lárgate de aquí, Jean. Hablaremos luego. Pero, Mikasa. Largo. Exclamó ella con furia, hasta el punto de hacer que el muchacho se estremeciera. Y aunque Jean lo dudó, acabó marchándose. No porque quisiera dejar sola a Mikasa, sino porque sabía perfectamente que ella no le dedicaría más tiempo ni atención el resto de la noche, sino a aquel tipo que comenzaba a levantarse del suelo. Y eso lo hizo sentir unos celos burbujeantes y lacerantes. ¿Crees que no puedo contigo, Ackerman? Dijo Eren, después de levantarse. Aunque estaba un poco nervioso. Era la primera vez que veía a Mikasa mantener los ojos fijos en él con una mirada asesina, mientras se inclinaba un poco, quizás para atacarlo de nuevo. Inténtalo, Jaeger. No creo que dures más que los amigos que enviaste al parque de diversiones para fastidiarme ese día. Eren abrió los ojos con aspaviento. ¿Cómo era qué? Sin embargo, no pensaba permitir que la miera de su hermana viera su debilidad ahora. Bueno, ese fue un error mío. Debí ir yo mismo. Replicó, con una sonrisa retorcida. Mikasa arremetió contra él hasta llevarlo a la pared junto a la entrada del restaurante, allí en donde nadie podía verlos. Eren se golpeó la espalda e hizo un gesto de dolor, pero a ella no le importó. ¿Quieres guerra, Jaeger? Te daré guerra entonces. No voy a perder esa apuesta, ni dejaré que te salgas con la tuya. La próxima vez no será tu amigo a quien le romperé el brazo, sino a ti, si vuelvo a enterarme de una jugada tan sucia como la que hiciste. A pesar del dolor, Eren se las arregló para quitarse a la chica de encima y dejarla a ella ahora contra la pared, sujetándola de las muecas. Ella no se esperó eso. Sus rostros estaban ahora muy cerca, y ambos se miraban desafiantes y amenazantes. Mikasa intentó liberarse, pero ese día aprendió que Eren Jaeger también era fuerte. Haré las jugadas sucias que sean necesarias para ganar la apuesta. Tendrás que irte, Ackerman. Eso lo juro. Fue entonces cuando Eren notó lo hermoso de aquel rostro que tenía frente a sus ojos. Aquellos ojos rasgados y grises, y los delicados labios que se asomaban en su boca, fruncidos ahora con fiereza. La chica era preciosa en verdad. Y Mikasa no pudo dejar de notar la belleza en esos ojos color turquesa que parecían desnudarla con una sola mirada. Y su despeinado pero atractivo cabello castao. Y su barba menuda y corta, y la sonrisa retorcida y odiosa que dejaba ver casi todo el día, por primera vez en mucho tiempo se sintió intimidada. Pero no iba a dejárselo saber a su mayor enemigo. Eres un maldito cretino. Y tú eres muy tonta si no renuncias antes de perder ante mí. Y sí. Eren era fuerte, pero ella lo era más aún. Así que se zafó de su agarre y volvió a empujarlo hacia el suelo. Te juro que voy a aplastarte. Le advirtió ella, con la voz áspera. El chico volvió a ponerse en pie, caminando de espaldas hacia lo que creía era su automóvil. Eso lo veremos. Aclaró él, con otra de esas sonrisas burlonas que mi casa estaba segura no podría odiar más. No pasaron más de cinco segundos cuando Eren cruzaba la carretera sin mirar, y era arrollado por un coche que andaba a toda velocidad. Cayó al suelo inconsciente, el conductor se detuvo, y mi casa corrió hacia él antes que cualquier otra persona pudiera acercársele. Vale, lo odiaba con todo su ser, pero habría sido inhumano dejarlo allí en medio de la calle sin socorrerlo. Podía haber muerto o algo así con un golpe tan fuerte. Eren. Eren. Le llamó, notoriamente preocupada. Un hilo de sangre emanaba de su oído izquierdo, y ella se alarmó. Aún respiraba, pero la sangre que salía de su conducto auditivo no era cualquier cosa. ¿Está bien? Dios mío, no me di cuenta de dónde salió este chico, la duela del coche que arrolló a Eren había salido de su vehículo para responder por el DAO. Mi casa sujetó su cabeza para dejarla sobre sus piernas, antes de llamar a una ambulancia. Y Eren abrió los ojos lentamente, y todo lo que percibió fue confusión. Un ángel de cabello negro, estoy en el cielo. Era obvio que estaba bastante grogui, pero mi casa no vio venir aquella declaración. Eren la miraba ahora con cara de estúpido, como si no supiera qué había pasado. La había llamado ángel, justo después de una discusión mortal. Y eso solo quería decirle una cosa. El golpe era más serio de lo que ella pensaba. Y mi casa no fue capaz de admitir que eso la había hecho sonrojar un poco. Un minuto. Un minuto. Gracias.